Pepe, bueno, ¿cómo marchamos con estos del rugby? Estuvo la gente de la Unión Interriana, estuvo dando un acompañamiento en este inicio. La verdad que muy contento por el inicio de las actividades, más que nada del Centro de Educación Física, que seguimos el cuarto, quinto año que estamos ya funcionando en el pueblo. Estamos contentos con la nueva actividad y contando con la presencia y con el acompañamiento de la Unión Interriana de Rugby. ¿El CEF es fundamental porque están otros deportes que habitualmente no tenemos en Cerrito? Sí, la verdad que ahora se abrió un abanico de actividades donde se hacen otras cosas que no se están dando en el pueblo. Tanto básquet como rugby en esta instancia. Bueno, además de vos, ¿quién está trabajando? Además está Andrés Cattelani, Edgardo Benítez, Jonathan Maidana, Ivo Plassi, y bueno, hasta ahí me acuerdo. Tenemos no solamente en Cerrito, tenemos en Aldea, tenemos en el Palenque, tenemos en Brugo. Sí, ahí está funcionando en esos tres lugares también el Centro de Educación Física. ¿Algunos colegas no se ven? Muy poco nos vemos porque es difícil por ahí coordinar, pero bueno, a través del WhatsApp y todo, estamos comunicados siempre. Bueno, vos tenés el rugby acá. El rugby tengo acá en Cerrito y tengo Iniciación Deportiva en Aldea Santa María. Bueno, ¿cómo marcha lo de Aldea? Lo de Aldea funciona bien porque no hay muchas actividades allá. Entonces ahí estoy teniendo cerca de 25, 30 chicos por clase desde los 4 a los 12 años. Y acá en Cerrito con el rugby, ¿cómo marchás? Y acá como es una actividad nueva, siempre está eso del dudar si lo llevo o no lo llevo al chico. Yo los invito a que, bueno, por ahí los papás se animen y vean la actividad, que no es una actividad donde se van a golpear prácticamente, porque si bien como todos los deportes tienen contacto, pero no buscamos que los chicos se lastimen. Entonces hacemos actividades más lúdicas, menos agresivas, que en sí no son agresivas, sino de contacto, nada más. Acá se busca que el chico practique un deporte, es fundamental, la base. Que aprenda, sí, que aprenda, que se haga partícipe de lo que es el centro y más que nada que haga un hábito hacia la institución. Si bien, como muchas veces lo reiteramos, no tenemos una institución, un lugar físico, pero somos una institución más. Y son las oportunidades que hay que aprovecharlas, ya que están implantadas y hay que aprovechar todo esto, lo que es gratuito. Y tienen un profe, no un profe, sino varios profes que son rentados por el Consejo General de Educación. Y eso ayuda a que se generen estos tipos de espacios para mejorar el funcionamiento y que los chicos practiquen deporte gratis. Más allá de la gratuidad del deporte, que el chico haga un deporte hoy, cuando estamos bombardeados con un montón de otras cosas, ¿no? Y la verdad que sí, es fundamental que el chico esté ocupado hoy en día en otras actividades. Todos sabemos la realidad que vivimos y sabemos que el deporte hoy en día es una vía importante para sacar al chico de adentro de la casa y de cosas que son perjudiciales para la salud. ¿Qué día estás trabajando acá? Los días son lunes y miércoles a partir de las 17.30 hasta las 18.45. ¿Y cómo han avanzado los chicos? ¿Cómo los ves? La verdad han tenido una evolución importante. A pesar de que sea un deporte nuevo para ellos, les gusta porque tienen cosas parecidas al fútbol. Entonces vienen, patean a la H, patean un rato, están 15, 20 minutos pateando y se les pasa rapidísimo la hora porque, además de eso, después hacemos juegos, diferentes juegos donde empiezan a comprender el deporte también. Además de un gran desafío de manejar la balada porque no la maneja cualquiera la balada. Y no es fácil, no es fácil, es una pelota nueva, ellos están acostumbrados a una pelota redonda, todos los deportes son pelotas redondas, así que algo nuevo para ellos. Bueno, Ángel, siga trabajando, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre y quedan invitados los chicos de 6 a 12 años de toda la localidad. Que se acerquen al poli a practicar un poco, que se van a llevar una linda sorpresa.